Y siempre por las rutas del recuerdo, Marino Apacheco, princesita de Concarra Bamba, canta, canta, con sentimiento. Cervecita yo estoy tomando para no olvidarte, por lo más que yo quiero no puedo olvidarte, por lo más que yo quiero no puedo olvidarte. Con todo cariño en España, Málaga, Rafael Barros de la Cruz, Cosas Rosa. Cervecita yo estoy tomando para no olvidarte, por lo más que yo quiero no puedo olvidarte, por lo más que yo quiero no puedo olvidarte. Cervecita yo estoy tomando cerveza, tengo que olvidarte. Tomando cerveza, tengo que olvidarte, porque un amor sincero, pues si no se encuentra. Porque un amor sincero, pues si no se encuentra. Ojalá nunca te olvide del amor que yo te tuve. Ojalá nunca te olvide del amor que yo te tuve, porque un amor sincero, pues si no se encuentra. Porque un amor sincero, pues si no se encuentra. ¿Cómo es un amor sincero, pues si no se encuentra. Gracias por ver el video.